¡Aplausos! 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 Yo solo sé que fue el remanso de mi vida y al barrio de mis días fue una tibia luz que del mentido esta negra cruz que esta quilla está ausente y sangre en mis labios. ¡Aplausos! 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 En un cielo que una vez me brilla, me brilla Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Calvario de mis días fue a ti mi luz, que bendigo esta negra cruz Que esta guía es ausente y sacra en mis labios desesperadamente En un cielo que una vez me brilla, me brilla